Inicia recostándote en un banco plano. Toma la barra con un agarre cerrado, ligeramente menor al ancho de los hombros. A continuación despega la barra del rack hasta estirar completamente tus brazos en línea con tus hombros. Esta será tu posición inicial. Realiza una toma de aire mientras bajas lentamente la barra hasta hacer contacto con la parte baja del esternón, es decir, ligeramente por encima de la boca del estómago. Después regresa la barra a la posición inicial mientras sueltas el aire y te concentras en empujar la barra con la musculatura de los brazos. El punto clave para que el press cerrado trabaje de forma efectiva es el de mantener los codos pegados a nuestro tronco durante todo el movimiento. Además, asegúrate de siempre revisar una fase de bajada más lenta, aproximadamente entre 2 o 4 segundos. De esta forma repite nuevamente hasta alcanzar el número de repeticiones prescritas. El agarre cerrado de esta variante de press con barra nos ayuda a priorizar el trabajo de las 3 cabezas del tríceps, reduciendo la participación del pectoral como músculo secundario. Gracias. 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 Gracias por ver el video